Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky Audio 3, primera parte, capítulo 5 Pues sí, no hace mucho tenía pensado ir a pedirle trabajo a Ratsuminjin, a ver si me conseguía unas clases o lo que fuera. Iba pensando Raskolnikov, pero en estos momentos, ¿cómo me va a ayudar? Pongamos que me consigue unas clases, pongamos que incluso comparte conmigo sus últimos cópex, si es que le queda alguno, hasta puedo comprarme unas botas y arreglarme el traje para ir a dar mis clases, muy bien, muy bien. ¿Y después? ¿Qué hago después con lo poco que gane? ¿Es eso lo que me hace falta ahora? La verdad, es absurdo que vaya a casa de Ratsuminjin. La cuestión de por qué había pensado en ir a casa de Ratsuminjin le preocupaba más de lo que él mismo suponía. Muy nervioso, no dejaba de buscarle un sentido siniestro a aquel acto que parecía de lo más corriente. ¿Cómo es posible que pretendiera arreglar todo esto sin más ayuda que la de Ratsuminjin y que haya visto en él la solución a todos mis problemas? Se preguntaba con asombro. Iba pensando y rascándose la frente cuando de pronto, extrañamente, de forma inesperada y casi espontánea, tras una larga reflexión, una idea de lo más insólita le vino a la cabeza. Mmm, iré a ver a Ratsuminjin, se dijo con toda la calma del mundo, como si hubiera adoptado una decisión irrevocable. Iré a ver a Ratsuminjin, desde luego, pero no ahora. Iré a verlo al día siguiente de eso, cuando eso ya esté resuelto y todo vaya por otros derroteros. De pronto reaccionó. ¡Después de eso! Gritó levantándose bruscamente del banco. Pero, entonces, es que eso va a ocurrir. Es que va a ocurrir de verdad. Abandonó el banco y echó a andar, casi a correr. Tenía intención de darse la vuelta, de regresar a casa. Pero la idea de ir a casa le produjo de pronto una profunda repulsión. Allí, en aquel rincón, en aquel horrible armario, había ido madurando todo esto durante más de un mes, así que siguió andando sin rumbo fijo. Un temblor nervioso, una especie de escalofrío, le recorrió todo el cuerpo. Incluso le entró una tiritona, con el calor que hacía, y empezaba a tener frío. Casi inconscientemente, por una especie de necesidad interior, hizo un esfuerzo y empezó a fijarse en todas las cosas que se le cruzaban por delante, como si tuviera que distraerse a toda costa. Pero fracasaba en sus intentos y, una y otra vez, volvía a asumirse en sus reflexiones. Cada vez que, con un estremecimiento, levantaba la cabeza y miraba a su alrededor, enseguida se olvidaba de lo que estaba pensando hacía un instante y ni siquiera sabía por dónde iba. De ese modo recorrió toda la isla Vasilevsk, no, toda la isla Vasilevski, salió a Malaya-Nevá, cruzó el puente y se dirigió a las islas. El verdor y la frescura aliviaron, al principio, sus cansados ojos, habituados al polvo de la ciudad, a la cal y a los enormes edificios, abrumadores y opresivos. Aquí no hacía bochorno, ni apestaba, ni se veían tabernas, pero las nuevas y gratas sensaciones no tardaron en dar paso al malestar y la irritación. De vez en cuando se detenía delante de alguna de las pintorescas dachas que asumaban en medio de la vegetación. Miraba a través de la verja y veía en la distancia, en los balcones y terrazas, elegantes mujeres y niños correteando por el jardín. Lo que más le llamaba la atención eran las flores. Se quedaba mucho tiempo admirándolas. También se cruzaba con lujosas calesas, con jinetes y amazonas. Lo seguía, interesado con la mirada, y se olvidaba de ellos antes de que se hubieran perdido de vista. En cierto momento se detuvo a contar su dinero. Tenía unos treinta cópex. Veinte al guardia, tres a Anastasia por la carta. Total, que ayer a marmelado le di de cuarenta y siete a cincuenta cópex. Pensó echando cuentas por alguna razón, pero poco después ya no recordaba ni para qué se había sacado el dinero del bolsillo. Volvió a acordarse cuando, al pasar por delante de una casa de comidas, una especie de figón notó que tenía ganas de comer. Entró en el establecimiento. Se bebió una copita de vodka y dio unos bocados a un pastel relleno de algo. Se lo terminó en la calle. Llevaba mucho tiempo sin beber vodka y le hizo un efecto instantáneo, a pesar de que solo se había tomado una copita. De repente le pesaban las piernas y empezó a notar que se caía de sueño. Quería volver a casa. Pero al llegar a la isla, Petrovsky se paró, completamente agotado. Se apartó del camino, se adentró en unos matorrales, entre unos matorrales, se desplomó en la hierba y se quedó dormido al instante. Cuando estamos enfermos, a menudo los sueños se caracterizan por una nitidez y una intensidad insólitas y por su extraordinaria semejanza con la realidad. A veces se compone una escena monstruosa, pero el escenario y todo el proceso representado son tan verosímiles y tienen unos detalles tan sutiles e inesperados, pero tan adecuados artísticamente al conjunto del cuadro, que el soñador jamás habría sido capaz de inventarlos estando despierto, ni aunque hubiera sido un creador de la talla de Pushkin o Turgenev. Tales sueños, los sueños de un hombre enfermo, perduran mucho tiempo en la memoria y dejan una honda huella en el organismo alterado y ya de por sí excitado del individuo. Raskolnikov tuvo una pesadilla espantosa. Soñó con su infancia, cuando aún vivía en aquella pequeña ciudad. Tiene siete años y está paseando con su padre al atardecer de un día de fiesta por el campo. Hace un día gris, sofocante, y todo parece tal y como se ha conservado en su memoria. De hecho, su recuerdo es bastante más borroso que la imagen que está contemplando ahora en el sueño. Tiene a la vista toda la ciudad, como en la palma de la mano. No hay por allí ni un sauce. Tan solo a lo lejos, en el horizonte, se vislumbra un bosque oscuro. A escasos pasos del último huerto urbano había una taberna, una gran taberna, que le daba muy mala impresión e incluso miedo cada vez que se acercaba hasta allí paseando con su padre. Siempre había una multitud de personas gritando, riendo a carcajadas, insultándose, cantando horriblemente, con voces destempladas, llegando a las manos con mucha frecuencia. Alrededor de la taberna pululaban sin cesar borrachos con unas trazas horribles. Al cruzarse con ellos, se pegaba a su padre y temblaba con todo el cuerpo. Por delante de la taberna pasaba un camino vecinal, siempre polvoriento, con un polvo de lo más negro. Era un camino sinuoso y a unos 300 pasos giraba a la derecha y rodeaba el cementerio municipal. En mitad del cementerio había una iglesia de piedra, con una cúpula verde, a la que iba dos veces al año con sus padres para asistir a misa con ocasión del funeral por su abuela, que había muerto hacía mucho y a la que no había llegado a conocer. En esos casos, siempre llevaba un plato blanco con cutiá, envuelto en una servilleta. Era una cutiá de azúcar a base de arroz y adornada con una cruz de pasas. Le gustaba mucho esta iglesia y los viejos iconos que había en ella. En su mayoría sin marco de plata, así como el anciano sacerdote de cabeza trémula. Al lado de la tumba de la abuela, cubierta con una lápida, había otra más pequeña, donde reposaba su hermano menor, muerto con seis meses, y al que tampoco había conocido y del que no guardaba ningún recuerdo. Pero le habían contado, le habían contado, que había tenido un hermano pequeño. Y siempre que visitaba el cementerio, se persignaba con respeto y fervor junto a la tumba, e inclinándose sobre ella, la besaba. Pues bien, esto es lo que soñó. Va con su padre camino del cementerio y pasan por delante de la taberna. Sin soltar la mano de su padre, vuelve la vista a la taberna aterrorizado. Hay una circunstancia especial que le llama la atención. En esta ocasión parece celebrarse una especie de fiesta. Hay multitud de burguesas emperifolladas, de aldeanas con sus maridos y de gente de la peor ralea. Todo el mundo está borracho y canta canciones. Además, hay una telega parada en la puerta de la taberna, aunque es un tanto extraña. Es una de esas enormes telegas a las que suelen enganchar robustos caballos de tiro para transportar barriles de vino y otras mercancías. A él siempre le ha gustado admirar a esos grandes caballos de largas crines y gruesas patas que marchan con calma, con paso regular, tirando de toda una montaña sin deslomarse, como si les costara menos ir con carga que sin ella. Pero ahora, extrañamente, han enganchado a esa enorme telega una pequeña y esmirriada jaca alazana. Una de esas bestias las ha visto tantas veces, que van derrengadas tirando de un carro repleto de leña o de heno, sobre todo cuando el vehículo se queda atascado en el barro o en una rodada, mientras los campesinos las azotan con saña, con tanta saña, que llegan a golpearlas en el hocico y en los ojos. Y le da tanta pena verlo que está en un tris de echarse a llorar. Pero en esos momentos su madre suele apartarlo de la ventana. De pronto, se ha armado un gran alboroto. Un grupo de campesinos, grandotes, borrachos como cubas, con camisas rojas y azules, con el tabardo echado sobre los hombros, sale de la taberna dando voces, cantando, tocando la balalaica. ¡Subid! ¡Subid todos! Grita uno de ellos, un joven con el cuello grueso y la cara mofletuda y roja como una zanahoria. ¡Os llevo a todos! ¡Subid! Pero inmediatamente estallan las risas y los comentarios. Pronto nos va a llevar ese jamelgo. ¿Has perdido el juicio, Micolca? ¿A quién se le ocurre enganchar semejante potranca a esa telega? No me iréis a decir que este animal no tiene más de veinte años, hermanos. ¡Subid! ¡Os llevo a todos! Vuelve a gritar Micolca, saltando él primero a la telega. Coge las riendas y se instala en el pescante con todo su corpachón. El vallo se lo ha llevado Matvey hace un rato, grita desde la telega. Y esta mala bestia me está amargando la vida. El día menos pensado me la cargo. Lo único que sabe hacer es comer de balde. ¡Os digo que subáis! Voy a hacer que galope, ya lo veréis. Y empuña el látigo complacido, dispuesto a azotar a la yegua. ¡Pues nada, subid! La gente ría a carcajadas. ¡Ya habéis oído! ¡A todo galope! Pero si no ha galopado en diez años, dará algunos brincos. Nada, hermanos, sin contemplaciones. Que cada cual empuñe su látigo. ¡Y listos! ¡Eso es! ¡Dale fuerte! Entre risas y bromas, todos se montan en la telega de Micolca. Se han subido seis hombres y todavía cabe alguno más. Montan también a una campesina gorda y sonrosada. Lleva un vestido de algodón rojo, una quichcá con avalorios y unas botas de piel. Va cascando nueces y no para de reírse. Alrededor de la telega, la gente tampoco para de reírse. Pero ¿cómo no va a reírse? ¿Cómo va a tirar esa jaca esmirriada de toda esa carga y encima al galope? En la telega, lo primero que hacen dos de los mozos es preparar el látigo para echarle una mano a Micolca. Se oye un... ¡Arre! Y la yegua tira con todas sus fuerzas. Pero ya no es que no salga al galope. Es que es incapaz de dar un solo paso. Lo único que hace es patalear, bufar y encogerse bajo los azotes de los tres látigos que como una granizada se abaten sobre ella. En la misma telega y entre la muchedumbre se redoblan las risas. Pero Micolca se enfada y azota a la bestia cada vez con más saña, como si de verdad estuviera convencido de que iba a salir galopando. ¡Hacedme un sitio, hermanos! Grita un joven entre la multitud al que se le ha antojado subir. ¡Sube! ¡Que suba todo el mundo! Grita Micolca. ¡Esta nos lleva a todos! ¡O la mato! No para de fustigar a la yegua fuera de sí y ya no sabe con qué más golpearla. ¡Papá! ¡Papá! Le grita Rodia a su padre. ¡Papá, ¿qué están haciendo? ¡Están pegando a ese pobre caballo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dice el padre. Están borrachos y así es como se divierten esos idiotas. ¡Vámonos! ¡Tú no mires! Y trata de llevárselo de allí, pero el niño se suelta de su mano y sin darse ni cuenta de lo que hace, corre hasta la yegua. La pobre bestia está muy mal. Jadea, se detiene, hace un nuevo esfuerzo a punto ya de desplomarse. ¡Azotadla hasta la muerte! Grita Micolca. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Yo la mato! Se ve que no tienes conciencia, monstruo, grita un anciano entre la multitud. ¿Dónde se ha visto una jaca como esa tirando de semejante carga? La vas a matar, exclama un tercero. ¡Dejadme en paz! ¡Es mía! ¡Hago lo que me da la gana! ¡Que suba alguno más! ¡Subid todos! ¡Que me he empeñado en que galope y va a galopar! De pronto estalla una carcajada que cubre todo lo demás. La yegua no soportaba ya los latigazos cada vez más frecuentes y en su impotencia se ha puesto a soltar coces. Ni el anciano puede evitar sonreír. Y no es para menos. Esa jaca, que a duras penas se tiene en pie, va y se pone a dar coces. Entre el gentío, otros dos mozos empuñan el látigo y corren a azotar al animal por los flancos, cada uno por un lado. ¡En el hocico! ¡En los ojos! ¡Dale en los ojos! grita Micolca. ¡A cantar, hermanos! grita alguien desde la telega y todos lo secundan. Entonan una canción obscena, tintinea una pandereta, se silba el estribillo. La campesina casca nueces y no para de reírse. El crío corre muy cerca de la yegua, corre, corre por delante de ella y puede ver cómo la azotan en los ojos. ¡Los mismos ojos! Está llorando. El corazón se le desboca, se le saltan las lágrimas. Uno de aquellos hombres le roza la cara con el látigo, no se da ni cuenta. Se retuerce las manos, grita. Se acerca corriendo al anciano canoso con la barba gris que mueve la cabeza en señal de condena. Una mujer lo coge de la mano y quiere llevárselo de allí, pero él se zafa y vuelve corriendo hacia la yegua. La bestia está ya al borde de la extenuación, pero otra vez empieza a cocear. —¡Que el diablo te lleve! —exclama mi colca enfurecido. Suelta el látigo, se agacha y coge del fondo de la telega un madero largo y grueso. Lo sostiene de un extremo con las dos manos y haciendo un esfuerzo, lo blande sobre la alazana. —¡La va a destrozar! —grita la gente. —¡La mata! ¡Es mía! —exclama mi colca y cogiendo impulso, le da con la barra. Se oye un golpe contundente. —¡Azotadla! ¡Azotadla! ¿Por qué paráis? —grita alguien entre la multitud. Pero mi colca levanta el madero por segunda vez y vuelve a descargarlo con todas sus fuerzas sobre el dorso de la pobre bestia. La jaca se desploma y se sienta sobre los cuartos traseros, pero después se levanta y se pone a tirar. Tira con sus últimas fuerzas en todas direcciones, intentando mover el carro. No obstante, se encuentra con seis látigos que le caen encima por todas partes, mientras el madero se alza de nuevo y golpea por tercera vez, después por cuarta vez, rítmicamente, con contundencia. A mi colca se lo llevan los demonios, pues no ha podido acabar con el animal de un solo golpe. —¡No hay quien pueda con la yegua! —grita la gente. —¡Va a desplomarse de un momento a otro, hermanos! ¡Le ha llegado el fin! —exclama un aficionado entre la multitud. —¡Un hachazo! ¡Dadle un hachazo! ¡Acabad de una vez! —reclama un tercero. —¡Así te coman los mosquitos! —grita mi colca frenéticamente. Suelta el madero, vuelve a agacharse y coge una barra de hierro. —¡Atentos! —grita y descarga un golpe tremendo con todas sus fuerzas sobre el pobre animal. Cae el golpe. La yegua titubea, se echa, hace un último intento de tirar, pero nuevamente la barra desciende sobre su dorso con contundencia, y el animal se desploma como si le hubieran segado las cuatro patas de una sola vez. —¡Hay que acabar con ella! —grita mi colca, y salta de la telega como si no fuera consciente de lo que está haciendo. Varios jóvenes, igualmente borrachos y sofocados, cogen lo primero que tienen a mano, látigos, palos, pértigas, y corren hacia la yegua agonizante. Mi colca se coloca a un lado y empieza a darle golpes con la barra en la espalda, sin ton ni son. La jaca estira el hocico, jadea penosamente y muere. —¡Se acabó! —grita la multitud. —¿Pero por qué se habrá negado a galopar? —¡Mía! —exclama mi colca con la barra en las manos y los ojos inyectados en sangre. Se ha quedado parado, como lamentando no tener ya a quién golpear. —¡Está claro que no tienes conciencia! —se oyen muchas voces entre la muchedumbre. Pero el pobre crío está ya fuera de sí. Dando gritos, se abre paso entre el gentío, se acerca a la alazana, abraza su hocico muerto ensangrentado, la besa en los ojos, en los belfos. Después da un salto y corre frenético hacia mi colca con los puños cerrados. En ese instante el padre, que lleva un buen rato intentando darle alcance, lo agarra por fin y se lo lleva de allí. —¡Vámonos, vámonos! —le dice. —¡Vámonos para casa! —Papá, ¿por qué a ese pobre caballo han tenido que matarlo? —dice entre sollozos que se queda, pero se queda sin aliento, y las palabras le salen como gritos entrecortados del pecho oprimido. —¿Por qué a ese pobre caballo han tenido que matarlo? —dice entre sollozos, pero se queda sin aliento, y las palabras le salen como gritos entrecortados del pecho oprimido. —Están borrachos, así se divierten, no es asunto nuestro, vámonos —responde el padre. El niño rodea a su padre con los brazos, pero el pecho le oprime, le oprime, quiere cobrar aliento, gritar, y se despierta. Se despertó bañado en sudor, con el pelo empapado, jadeando, y se levantó aterrorizado. —¡Gracias a Dios, que solo ha sido un sueño! —se dijo sentándose al pie de un árbol y respirando hondo. —¿Pero qué me pasa? —¿Eso es que me está entrando fiebre? —¡Qué pesadilla más horrible! Tenía todo el cuerpo como si le hubieran dado una paliza. Su alma estaba oscura y confusa. Apoyó los codos en las rodillas y descansó la cabeza en ambas manos. —Dios mío —exclamó—, ¿será posible? ¿Será posible que vaya a coger realmente un hacha? ¿Que vaya a golpearla en la cabeza hasta partirle el cráneo? ¿Que resbale en la sangre tibia y pegajosa? ¿Que reviente el cerrojo que robe y me estremezca? ¿Que me esconda, cubierto de sangre, con el hacha? —Señor, ¿será posible? —Temblaba como una hoja diciendo estas cosas. —¿Pero a qué viene esto? —Pero siguió volviendo a incorporarse. Parecía profundamente sorprendido. Ya sabía yo que no iba a soportarlo, así que, ¿para qué me he estado torturando? Ayer mismo, ayer mismo, cuando fui a hacer aquella prueba, ayer mismo me di perfecta cuenta de que no iba a ser capaz de soportarlo. —¿Por qué me da ahora por esto? —¿Por qué sigo dándole vueltas? —Si ayer, mientras bajaba las escaleras, me dije que era una vileza, una inmundicia, una bajeza, una bajeza. —Sí, si solo de pensarlo conscientemente me puse enfermo y me quedé horrorizado. —No, yo no tengo valor. No tengo valor. —No tengo valor, aunque no haya ni sombra de duda en todos esos cálculos, aunque todo lo decidido, en este mes, sea claro como el día, preciso como la aritmética. —Ay, señor, aun así, de todos modos no me decido. —No tengo valor, no tengo valor. —¿Para qué habré seguido hasta ahora? Se puso de pie. Miró a su alrededor con asombro, como sorprendido de encontrarse allí, y se dirigió al puente T. Estaba pálido, los ojos le brillaban, notaba un enorme decaimiento en todos los miembros, pero de pronto le costaba algo menos respirar. Tenía la impresión de que se había quitado de encima un peso terrible que venía oprimiéndolo desde hacía mucho, y había en su alma una sensación de paz y de alivio. —Señor —imploró—, muéstrame el camino y yo renegaré, renegaré de este maldito sueño mío. Mientras cruzaba el puente, contempló tranquilamente y en silencio el nevá, el deslumbrante ocaso de un intenso sol rojo. A pesar de su debilidad, no estaba cansado. Era como si el absceso que a lo largo de todo un mes se le había ido formando en el corazón, se le hubiera reventado de pronto. ¡Libertad! ¡Libertad! Se había liberado del encantamiento, del embrujo, del embeleso, de la alucinación. Más tarde, cada vez que recordaba, minuto a minuto, punto por punto, detalle a detalle, ese tiempo y todo lo que le había ocurrido en esos días, sentía un asombroso supersticioso, un asombro supersticioso ante una circunstancia que en el fondo no resultaba especialmente insólita, pero en la que siempre vería después una especie de premonición de su destino. Y era la siguiente. No podía entender ni explicarse de ninguna manera que alguien en su estado, rendido y exhausto, a quien le habría resultado mucho más cómodo volver a casa por el camino más corto y más recto, hubiera regresado por la plaza Senaya, donde no se le había perdido nada. No era un rodeo demasiado grande, pero sí era evidente y completamente innecesario. Sin duda, decenas de veces había vuelto. A casa sin saber por qué calles había deambulado. Pero se preguntaba, siempre, a qué se había debido que un encuentro tan importante, tan decisivo para él y al mismo tiempo tan fortuito como el de la plaza Senaya, a donde no tenía ninguna razón para ir, hubiera tenido lugar justo entonces, a esa hora precisa, en ese minuto de su vida, con aquel estado de ánimo y en unas circunstancias concretas en las que el encuentro podía ejercer la más decisiva e irrevocable influencia en su destino. Ni que hubiera estado esperándolo a propósito. Eran cerca de las nueve cuando cruzaba la plaza Senaya. En las mesas, en los puestos, en las tiendas y tenderetes, los comerciantes estaban cerrando sus negocios o recogiendo y empaquetando sus mercancías. Y se marchaban a casa, lo mismo que hacían sus clientes. En torno a los figones instalados en los semisótanos, en los platos sucios y malolientes de los edificios de la plaza Senaya, y especialmente a las puertas de las tabernas, pululaba una multitud variopinta de artesanos y desarrapados. A Raskolnikov le gustaban especialmente aquellos lugares, al igual que las callejas de los alrededores, cuando paseaba sin rumbo fijo. Aquí sus andrajos no atraían las miradas altaneras, y uno podía andar vestido de cualquier manera, sin escandalizar a nadie. En la esquina del callejón K, un comerciante y su mujer atendían dos mesas. Son donde se vendían hilos, cintas, pañuelos de percal y otros artículos semejantes. También ellos se disponían a volver a casa, pero se habían entretenido charlando con una conocida que se había acercado hasta allí. Esta conocida era Lizabeta Ivanovna, o sencillamente Lizabeta, como la llamaba todo el mundo. Precisamente era la hermana pequeña de la vieja Aliona Ivanovna, viuda de registrador, colegiado y usurera, a quien había visitado la víspera Raskolnikov para empeñar un reloj y llevar a cabo su prueba. Hacía ya tiempo que estaba informado de todo lo concerniente a esa Lizabeta, e incluso ella también sabía algo de él. Era una muchacha alta, desmañada, tímida y sumisa, medio idiota, de treinta y cinco años, que vivía esclavizada por su hermana, para la que trabajaba día y noche, temblando ante ella y temblando también ante sus palizas. Estaba escuchando atentamente, con aire pensativo, al comerciante y a su mujer, y llevaba un atadillo de ropa. Le estaban comentando alguna cosa con particular vehemencia. Cuando Raskolnikov la vio de repente, una extraña sensación, algo parecido a una profunda sorpresa, se apoderó de él, a pesar de que no había nada sorprendente en aquel encuentro. —Debería decidirlo usted personalmente, Lizabeta Ivanovna, decía el comerciante en voz alta. —Venga mañana, antes de las siete. Ellos también vendrán. —¿Mañana? —dijo Lizabeta pensativa, arrastrando las sílabas. No parecía acabar de decidirse. —¡Ay, qué miedo le tiene usted a Liona Ivanovna! —empezó a parlotear la mujer del comerciante, una señora muy despierta. —La miro y me parece estar viendo a una niña pequeña. Y esa mujer ni siquiera es su hermana carnal, sino su hermanastra. Ya ve usted cómo la trata. —En esta ocasión no le diga nada a Liona Ivanovna, terció el marido. Ese es mi consejo, venga usted a casa sin pedir permiso. Será lo más conveniente. Después su hermana también podrá hacerse una idea. —¿Y si voy? —Mañana. Antes de las siete, ellos también mandarán a alguien y podrá decidir usted misma. —¿Y sacaremos el samobar? —añadió la mujer. —Muy bien, allí estaré, dijo Lizabeta aún dubitativa y se alejó lentamente. Raskolnikov ya había pasado de largo y no pudo oír nada más. Pasó sin hacer ruido, inadvertidamente, procurando no perderse ni una sola palabra. La sorpresa inicial se convirtió poco a poco en horror y una especie de escalofrío le recorrió la espalda. Había averiguado de repente, súbitamente y de forma completamente inesperada, que al día siguiente, exactamente a las siete de la tarde, Lizabeta, la hermana de la vieja y la única persona que vivía con ella, no iba a estar en casa y que, por tanto, la anciana, a las siete en punto de la tarde, estaría sola en casa. Estaba solo unos pasos de su vivienda. Entró como un condenado a muerte. Se había quedado en blanco y era totalmente incapaz de razonar, pero de pronto sintió con todo su ser que ya no había en él ni libertad de juicio ni voluntad y que todo estaba decidido súbita e irrevocablemente. Ciertamente, aunque hubiera esperado años y años a que se le presentara la ocasión propicia, ni siquiera entonces, contando con un plan, habría podido dar un paso tan seguro hacia el cumplimiento de ese plan como el que acababa de dar. En cualquier caso, difícilmente habría podido averiguar la misma víspera y con toda certeza de un modo más exacto y menos arriesgado sin tener que recurrir a peligrosos interrogatorios y pesquisas que, al día siguiente, a una hora determinada, cierta anciana, contra cuya vida pretendía atentar, estaría en casa completamente sola. 6. Pasado algún tiempo, Raskolnikov tuvo ocasión de averiguar por qué razón concreta el comerciante y su mujer habían invitado a Elizabeth a que fuera a su casa. Se trataba de un asunto de lo más corriente, que no tenía nada de particular. Una familia recién llegada a la ciudad, que había caído en la pobreza, vendía una serie de objetos, vestidos y demás, todos de mujer. Como no era aconsejable hacerlo en el mercado, estaban buscando una vendedora y Elizabeth se dedicaba a esas cosas. Trabajaba a comisión, llevaba sus propios asuntos y tenía mucha práctica porque era muy honrada y ofrecía siempre el mejor precio y no se movía de ese precio. Por norma hablaba poco y, como ya se ha dicho, era sumisa y apocada. Pero Raskolnikov últimamente se había vuelto supersticioso. Las huellas de la superstición perduraban mucho tiempo en él y eran prácticamente indelebles. En lo sucesivo, siempre se sentiría inclinado a ver en todo este asunto algo extraño y misterioso, como si se debiera a la presencia de una serie de influjos y coincidencias peculiares. Aquel invierno, un estudiante conocido suyo, Pokorev, antes de marcharse a Harkov le había dado mientras charlaban la dirección de la vieja Aliona Ivanovna. Por si llegado el caso, tenía que empeñar algo. Pasó mucho tiempo antes de que fuera a verla porque tenía sus clases particulares y podía salir adelante. Hacía mes y medio se había acordado de la dirección. Tenía un par de cosas que podía empeñar. Un viejo reloj de plata de su padre y un pequeño anillo de oro con tres piedrecillas rojas que le había regalado su hermana en el momento de la despedida, como recuerdo. Decidió llevar el anillo. Cuando se encontró con la vieja, sin saber todavía nada especial de ella, sintió a primera vista una repulsión irreprimible. Salió de su casa con dos billetitos y por el camino entró en una miserable fonducha. Pidió té, se sentó y se sumió en sus reflexiones. Una extraña idea estaba tomando forma en su cabeza, como el poñuelo en el huevo, y no podía pensar en otra cosa. Al lado de él, en otra mesita, había un estudiante al que no conocía de nada, acompañado por un joven oficial. Habían estado jugando al billar y en esos momentos se disponía a tomar el té. De pronto Raskolnikov oyó que el estudiante le hablaba al oficial de una auxurera, Aliona Ivanovna, viuda de un secretario colegiado y le daba su dirección. Esto ya de por sí le pareció un tanto extraño a Raskolnikov. Venía de allí y justo estaban hablando de ella. Era una casualidad, desde luego, pero el caso es que él no conseguía quitarse de la cabeza aquella impresión tan fuera de lo común. Y en este sitio era como si quisieran engatusarlo. De buenas a primeras, el estudiante había empezado a darle a su camarada toda clase de detalles sobre Aliona Ivanovna. «Es todo un personaje», le decía. «¿Con ella? Uno siempre saca algo de dinero. Es rica como un judío. Puede prestar cinco mil rublos de una vez, pero tampoco le hace ascos a las prendas de un rublo. Muchos de los nuestros han tenido tratos con ella, pero esa mujer es una arpía». Y empezó a contar lo malvada y voluble que era. Bastaba con retrasarse un día en el pago de los intereses y la prenda podía darse por perdida. Pagaba la cuarta parte de lo que valía la prenda y cobraba unos intereses del cinco y hasta del siete por ciento mensual y cosas así. El estudiante no paraba de hablar y, además de todo eso, también dijo que la vieja tenía una hermana, Lizabeta, a la que ella, tan menuda y desagradable, no paraba de pegar y tenía completamente sometida, como si fuera una niña pequeña, a pesar de que Lizabeta medía, por lo menos, ocho versquí. «¡Otro fenómeno!», exclamó el estudiante y se echó a reír. Empezaron a hablar de Lizabeta. El estudiante hablaba de ella con especial delectación y no paraba de reírse, mientras el oficial escuchaba con enorme interés y le pedía al estudiante que le mandase a esa Lizabeta para que le remendara algunas prendas. A Raskolnikov no se le escapó una sola palabra y se enteró de todo lo concerniente a Lizabeta. Era más joven que la vieja, de la que era medio hermana, de distinta madre. Tenía ya treinta y cinco años. Trabajaba para su hermana día y noche, haciendo en casa labores de cocinera y lavandera, y aparte de eso, cosía y hasta fregaba suelos, y todo lo que ganaba se lo daba a su hermana. No se atrevía a aceptar ningún encargo ni ningún trabajo por su cuenta, sin contar con el consentimiento de la vieja. Esta ya había redactado su testamento, cosa que sabía la propia Lizabeta. Y no le había dejado nada. Fuera de los muebles, las sillas y demás. Todo el dinero lo había legado a un monasterio en la provincia de Enne, para que la tuvieran eternamente presente en sus oraciones. Lizabeta era menestral, sin rango funcionarial, soltera y tremendamente desgarbada, llamativamente alta, con largos pies que parecían torcidos hacia afuera, perpetuamente calzados con zapatos de cabritilla muy gastados. Lo que más sorprendía, y hacía reír al estudiante, era que Elizabeth se pasaba la vida embarazada. Pero no decías que era un monstruo, observó el oficial. Sí, es tan morena que parece un soldado disfrazado, pero que sepas que no es ningún monstruo. Tiene una cara y unos ojos muy agradables, pero mucho. La prueba es que gusta a muchos. Es tan callada, tan dulce, tan obvidente, tan bien dispuesta. Todo le parece bien. Y también tiene una sonrisa muy agradable. No me digas que a ti también te atrae, se burló el oficial. Por lo rara que es. No, pero mira lo que te digo. A esta maldita vieja, a esa maldita vieja, la mataría y la desvalijaría. Y te aseguro que sin ningún remordimiento de conciencia. Añadió con vehemencia el estudiante. El oficial volvió a reírse y Raskolnikov se estremeció. Qué cosa más rara. Permíteme, quiero plantearte una cuestión en serio. El estudiante se iba acalorando. Estaba hablando de broma, desde luego, pero fíjate. Por una tarde tenemos una anciana estúpida, absurda, insignificante, enferma, que no solo es inútil, sino que además hace daño a todo el mundo. Que ni ella misma sabe para qué vive. Y que en cualquier caso se va a morir mañana mismo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bueno, sí, te entiendo, contestó el oficial observando atentamente a su excitado compañero. Te sigo contando. Por otra parte tenemos unas fuerzas frescas, jóvenes, que se malogran por falta de apoyo. Y las hay a millares por todas partes. Cien mil buenas acciones e iniciativas que se podrían emprender y perfeccionar con el dinero de la vieja, destinado a un monasterio. Centenares, acaso millares de existencias que podrían llevarse por el buen camino. Decenas de familias salvadas de la miseria, de la ruina, de la perdición, del vicio, de las enfermedades venerias y todo eso con su dinero. Mátala y coge su dinero para consagrarte después con esa ayuda al servicio de toda la humanidad y del bien común. ¿No crees que quedaría compensado ese minúsculo crimen con los miles de buenas acciones? Por una sola vida, milas de vidas salvadas de la corrupción y la ruina. Una muerte a cambio de cien vidas. Cuestión de aritmética. ¿Y qué peso tiene en la balanza social la vida de esa anciana tísica estúpida y malvada? No más que la vida de un piojo, de una cucaracha. En realidad no tanto, porque esa anciana es muy dañina. Les hace la vida imposible a los demás. Hace poco, enrabietada, le mordió un dedo a Lizabeta. Por poco no se lo arranca. Sin duda no es digna de vivir, comentó el oficial. Pero eso es cosa de la naturaleza, hermano. La naturaleza se puede corregir, se puede dirigir. De otro modo nos hundiríamos en los prejuicios. De otro modo no habría ni un solo gran hombre. Dicen, el deber, la conciencia. No quiero decir nada contra el deber y la conciencia. Pero la cuestión es cómo los entendamos. Espera. Aún quiero hacerte otra pregunta. Escucha. No, espera tú. Voy a hacerte yo a ti una pregunta. Escucha. Y bien, el caso es que estás hablando y echando tus peroratas. Pero dime una cosa. ¿Matarías personalmente a esa vieja? Por supuesto que no. Lo que digo es que es un acto de justicia. Pero a mí ni me va ni me viene. Pues en mi opinión, si no lo haces tú personalmente, no hay justicia que valga. Raskolnikov estaba extremadamente agitado. Naturalmente, no era más que una de esas conversaciones y disquisiciones de gente joven, de lo más corriente y habitual, tantas veces escuchadas con distintas formas y sobre distintos temas. Pero, ¿por qué había tenido que escuchar esa conversación y esas ideas en el momento preciso en que acababa de surgir en su cabeza? Acababan de surgir en su cabeza exactamente las mismas ideas. Y por qué justo entonces, recién salido de casa de la vieja con aquella idea embrionaria, se encontraba precisamente con unas personas que estaban hablando de ella. Siempre le pareció rara la coincidencia. Aquella intrascendente charla tabernaria ejerció una extraordinaria, extraordinaria influencia sobre él en el desarrollo posterior del asunto. Como si de verdad hubiera intervenido alguna suerte de predestinación, de designio. De vuelta a la plaza Senaya, se echó en el diván y no se movió en una hora. Mientras tanto, oscureció. No tenía velas, aunque tampoco se le pasó por la cabeza la posibilidad de encender una luz. Nunca llegó a recordar si había pensado en algo en ese tiempo. Finalmente volvió a sentir la fiebre y los escalofríos que ya había sentido antes y comprendió con satisfacción que podía tumbarse en el diván. Muy pronto un sueño pesado, plomizo, cayó sobre él como aplastándolo. Durmió mucho más tiempo del acostumbrado y no soñó. A la mañana siguiente, Nastasia entró en su habitación a las nueve y le costó mucho despertarlo. Le traía té y un poco de pan. Nuevamente el té estaba aguado y lo traía en su propia tetera. —¡Caray! ¡Qué manera de dormir! —exclamó con indignación. —¡Siempre durmiendo! Raskolnikov se incorporó con un gran esfuerzo. Le dolía la cabeza. Se puso de pie, dio una vuelta en su celda y volvió a desplomarse en el diván. —¡Otra vez a dormir! —gritó Nastasia. —¿Es que estás enfermo? Raskolnikov no contestó. —¿Quieres un poco de té? —Más tarde —dijo haciendo un esfuerzo mientras cerraba otra vez los ojos y se volvía de cara a la pared. Nastasia se quedó a su lado, de pie. —A lo mejor es verdad que está malo —dijo, se dio media vuelta y se marchó. Volvió a aparecer a las dos, con la sopa. Raskolnikov seguía acostado. El té ni lo había probado. Nastasia se lo tomó a mal y empezó a zarandearlo con rabia. —¡Duermes como un tronco! —gritó mirándolo con desagrado. Raskolnikov se incorporó y se sentó, pero no decía nada y no levantaba la vista del suelo. —¿Estás o no estás enfermo? —preguntó Nastasia y una vez más se quedó sin respuesta. —Tendrías que salir a la calle —dijo después de una pausa. —Que te dé un poco el aire, por lo menos. No vas a comer nada. —Más tarde —dijo él débilmente. —Largo —y la echó con un gesto. Ella se quedó un poco más, mirándolo con lástima y se fue. A los pocos minutos, Raskolnikov levantó la vista y estuvo contemplando largamente el té y la sopa. Después cogió el pan, cogió la cuchara y empezó a comer. Comió poco, sin apetito. Tres o cuatro cucharadas maquinalmente. La cabeza ya no le dolía tanto. Después de comer, volvió a tenderse en el diván. Pero ya no podía dormirse y se quedó tumbado, inmóvil, boca abajo, con la cara hundida en la almohada. Estaba soñando. Y eran los suyos unos sueños extraños. Una y otra vez se imaginaba que estaba en África, en Egipto, en algún oasis. La caravana descansa. Los camellos están echados tranquilamente. Las palmeras forman un círculo a su alrededor. Todo el mundo está comiendo. Pero él bebe agua de un arroyo que corre muy cerca, a su lado, con un murmullo. Y el agua es tan fresca y de un azul tan prodigioso y corre entre las piedras multicolores y sobre la limpia arena de reflejos dorados. De pronto oyó con claridad las campanadas de un reloj. Se estremeció. Volvió en sí. Levantó la cabeza, miró por la ventana, calculó la hora y de repente se puso de pie, totalmente despabilado, como si alguien lo hubiera arrancado del diván. Se acercó de puntillas hasta la puerta, la entreabió muy despacio y aguzó el oído, pendiente de los ruidos de la escalera. El corazón le latía con una fuerza terrible. Pero en las escaleras reinaba el silencio, como si durmiera todo el mundo. Le parecía increíble y prodigioso que hubiera podido dormir tan profundamente desde la víspera, sin haber hecho nada, sin haber preparado nada. Entre tanto, parecía que habían dado las seis. Y una actividad insólita, desconcertante y febril se apoderó de pronto de él, en lugar del sueño y la estupefacción. De todos modos, no eran muchos los preparativos que había que hacer. Concentró todas sus energías en pensar en todo y no olvidarse de nada. Y el corazón le seguía latiendo y palpitando con tanta fuerza que empezaba a respirar con dificultad. En primer lugar, tenía que hacer un lazo y cosérselo al abrigo, cosa de un minuto. Metió la mano debajo de la almohada y encontró entre la ropa interior que había metido allí, de cualquier modo, una vieja camisa sucia y desgarrada. La hizo tiras y formó una cinta de bershock de ancho, de un bershock de ancho y unos ocho berski de largo. Dobló la cinta en dos. Se quitó el amplio y sólido abrigo de verano, de tela gruesa de algodón, su única prenda de abrigo, y empezó a coserle por dentro ambos extremos de la cinta bajo la sisa izquierda. Las manos le temblaban mientras cosía, pero se sobrepuso, de modo que cuando volvió a ponerse el abrigo no se notaba nada por fuera. La aguja y el hilo los tenía preparados desde hacía tiempo y los guardaba en su mesa, envueltos en un papel. En cuanto al lazo, se trataba de una ocurrencia suya, muy ingeniosa. Estaba pensado para el hacha. No podía ir por la calle con un hacha en las manos. Y si la ocultaba debajo del abrigo, en cualquier caso tendría que sujetarla con una mano, algo que llamaba la atención. Ahora, en cambio, sólo tenía que meter la hoja del hacha en el lazo e iría todo el camino colgando tranquilamente por dentro del abrigo, debajo de la sisa. Metiendo la mano en el bolsillo lateral, podía sujetar el extremo del mango para evitar el balanceo. Además, como era una prenda muy amplia, un verdadero saco, no se iba a notar desde fuera que la mano que llevaba metida en el bolsillo sujetaba algo. Hacía ya un par de semanas que se le había ocurrido lo del lazo. Cuando acabó con esto, introdujo los dedos en una pequeña rendija que había entre el diván turco y el suelo. Rebuscó en el rincón izquierdo y sacó la prenda que tenía preparada y oculta en ese sitio desde hacía tiempo. En realidad, no era ninguna prenda, sino sencillamente una pequeña pieza de madera pulida del tamaño y el grosor de una pitillera de plata. La había encontrado casualmente en uno de sus paseos, en un patio donde había una especie de taller instalado en un anexo. Más tarde, le había añadido a esa pieza una plancha de hierro, lisa y delgada. Muy probablemente, muy probablemente, un fragmento de algo, que también se había encontrado en la calle el mismo día. Junto a ambas piezas, la de hierro era más pequeña que la de madera, las ató muy bien atadas, en cruz, con un hilo. Después la envolvió con mucho esmero y elegancia en un papel blanco y limpio, y ató el paquete con un cordel muy fino, también en cruz, procurando que el nudo fuera muy difícil de deshacer. Con eso pretendía distraer por un rato la atención de la vieja, teniéndola entretenida con el nudo para así ganar él unos momentos. La plancha de hierro la había añadido por el peso, para que la vieja al principio no se diera cuenta de que aquella cosa era de madera. Todo esto lo había tenido guardado hasta entonces debajo del diván. Acababa de sacar la prenda cuando de pronto se oyó un grito en el patio. —¡Hace rato que han dado las seis! —¡Hace rato, Dios mío! —se lanzó a la puerta, se quedó escuchando, cogió su sombrero y empezó a bajar sus trece peldaños con mucha cautela, en silencio, como un gato. Le quedaba por hacer lo más importante, robar el hacha de la cocina. Había tomado la decisión hacía ya tiempo de hacerlo con un hacha. Tenía una navaja plegable de jardinero. Sin embargo, no confiaba en la navaja, ni mucho menos en sus propias fuerzas, de ahí que finalmente se hubiera inclinado por el hacha. A propósito de todas esas decisiones finales que había adoptado en este asunto, hay que dejar constancia, por cierto, de una peculiaridad. Tenían una característica extraña. Cuanto más definitivas eran, más absurdas y disparatadas le parecían. A pesar de toda su atormentada lucha interior, en todo este tiempo no pudo creer ni por un solo instante en la viabilidad de sus planes. Es más, suponiendo que en algún momento todo hubiera sido definitivamente dilucidado y resuelto hasta el menor de los detalles y ya no quedara ninguna duda de ninguna clase, entonces es probable que hubiera renunciado a todo, viéndolo como algo absurdo, monstruoso e imposible. Pero aún quedaban, quedaban infinidad de puntos y dudas sin resolver. En cuanto a lo de conseguir un hacha, ese pequeño detalle no le preocupaba, pues no había nada más sencillo. Nastasya se ausentaba de casa a todas horas, sobre todo por las tardes. Cuando no estaba con alguna vecina, se encontraba en la tienda y siempre se dejaba la puerta abierta. Era la única cosa por la que la regañaba la patrona. Así pues, bastaba con entrar en la cocina, llegado el momento sin hacer ruido, y coger el hacha. Y más tarde, al cabo de una hora, cuando todo hubiera terminado, entrar y volver a dejarla en su sitio. De todos modos, también se planteaban algunas dudas. Pongamos que regresaba una hora más tarde para volver a dejar el hacha en su sitio, y Nastasya regresaba en ese momento. Naturalmente, siempre podía pasar de largo y esperar a que saliera nuevamente. Pero entre tanto, podía echar de menos el hacha, ponerse a buscarla, empezar a dar gritos. Todo eso implicaba sospechas, o por lo menos, ocasión para las sospechas. Pero no pasaban de ser detalles menores, en los que no había empezado a pensar, y de hecho no había tenido ni tiempo. Raskolnikov pensaba en las cuestiones fundamentales, y los detalles los aplazaba hasta el momento en que estuviera totalmente convencido. Aunque esto último parecía decididamente inviable, o al menos eso le parecía a él, no podía imaginarse, por ejemplo, que en un momento dado fuera dejar de darle vueltas al asunto, levantarse y dirigirse a ese sitio sin más. Incluso su reciente prueba, es decir, su visita destinada a llevar a cabo una última inspección del lugar, no había pasado de ser un intento de hacer algo, aunque muy alejado de la realidad, como diciéndose a sí mismo. Venga, vamos a probar de una vez, en lugar de seguir fantaseando. Pero no había tardado en flaquear, se había desentendido de todo y había salido corriendo, indignado consigo mismo. Por el contrario, podía decirse que todo el análisis, entendido como la solución moral al dilema, ya lo había completado. Su casuística estaba afilada como una navaja de afeitar, y por su parte ya no encontraba objeciones racionales. Pero lo que ocurría era que, en última instancia, sencillamente había dejado de creer en sí mismo. Y obstinadamente, con mentalidad servil, se dedicaba a buscar objeciones por todas partes, sin tino, como si alguien lo obligara y lo arrastrara a hacerlo. Los acontecimientos del día anterior, sobrevenidos de un modo tan imprevisto, habiéndose decidido todo repentinamente, habían ejercido sobre él un influjo casi puramente mecánico. Era como si alguien lo hubiera cogido de la mano y hubiera tirado de él irresistiblemente, con una fuerza ciega y sobrenatural que no admitía réplica. Como si un extremo de la ropa se le hubiera quedado atrapado en el engranaje de una máquina y ésta hubiera empezado a traerlo. Al principio, hacía mucho en realidad, había una cuestión que le preocupaba. ¿Por qué la práctica totalidad de los crímenes se descubren y se resuelven tan fácilmente? Y casi todos los criminales dejan unas pistas tan evidentes. Poco a poco, había ido llegando a una serie de conclusiones muy variopintas y curiosas. En su opinión, la principal razón estriba no tanto en la imposibilidad material de ocultar el crimen, sino en el propio criminal. Cualquier criminal, casi sin excepciones, en el momento de cometer el crimen, sufre una pérdida de voluntad y raciocinio, sustituidos por una inconsciencia infantil, una inconsciencia descomunal, justo en el momento en que más necesarios resultan el buen juicio y la precaución. Rascónico estaba convencido de que esa ofuscación de la razón y esa pérdida de la voluntad se apoderan del individuo como una enfermedad, se desarrollan gradualmente y alcanzan su culminación poco antes de la consumación del crimen. A partir de ahí, se mantienen al mismo nivel hasta el momento mismo del crimen y algún tiempo después, dependiendo de cada individuo y posteriormente, van remitiendo como cualquier otra enfermedad. En cuanto a la duda de si la enfermedad es la causante del crimen o si es el propio crimen el que de algún modo, dada su peculiar naturaleza, se ve necesariamente acompañado de una especie de enfermedad, Rascónico aún no se sentía capaz de resolverla. Habiendo llegado a esa clase de conclusiones, decidió que en su caso no podían darse tales alteraciones morbosas, que él iba a preservar el juicio y la voluntad de un modo inalienable durante todo el tiempo de ejecución de su plan por la sencilla razón de que su plan no era un crimen. Dejaremos de lado todo el proceso por medio del cual llegó a esta conclusión. Ya hemos adelantado demasiados acontecimientos. Añadiremos únicamente que las dificultades prácticas, estrictamente materiales, del caso le preocuparon de un modo muy secundario. Basta con mantener toda la voluntad y todo el juicio a la hora de afrontarlas y esas dificultades se superarán a su debido tiempo, cuando haya que familiarizarse hasta con los más pequeños detalles del asunto. Pero el asunto no arrancaba. En lo que menos seguía confiando era en su capacidad de decisión final y cuando llegó la hora todo salió de un modo muy distinto, de una forma imprevista y casi inesperada. No había terminado de bajar las escaleras y ya se había quedado desconcertado por culpa de un detalle insignificante. Al pasar por delante de la cocina de su patrona, abierta como siempre de par en par, echó un vistazo precavido al interior para comprobar si, en ausencia de Anastasia, estaba allí la patrona y para asegurarse, en caso de que no estuviera, de que la puerta que daba a su cuarto estaba bien cerrada, no fuera a verlo desde allí cuando entrara a coger el hacha. Pero ¿cuál no sería su sorpresa? Al descubrir de improviso que Anastasia no solo se encontraba en casa en ese momento, sino que además tenía tarea. Estaba sacando la ropa de cama de un cesto y tendiéndola en la cuerda. Al ver a Raskolnikov paró de colgar la ropa, se volvió hacia él y no le quitó la vista de encima hasta que pasó de largo. Él apartó la mirada y siguió adelante, haciendo como si no se hubiera dado cuenta de nada. Pero aquello era el final. No tenía hacha. Estaba terriblemente abatido. ¿Y de dónde me he sacado? Pensaba mientras pasaba por el portón. ¿De dónde me he sacado yo? Que era imposible que estuviese en casa en estos momentos. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué lo he dado por sentado con tanta seguridad? Estaba hundido e incluso se sentía humillado. Le entraron ganas de reírse de sí mismo de pura rabia. Una cólera sorda y salvaje bullía en su interior. Se detuvo pensativo en el portón. La idea de salir a la calle, de tener que dar un paseo porque sí, le parecía repulsiva. La de volver a casa, aún más repulsiva. ¡Qué oportunidad he perdido para siempre! Farfulló parado en el portón sin saber qué hacer, justo enfrente del oscuro cuchitril del portero que estaba abierto. Subitamente se estremeció. En el cuartucho del portero, a apenas dos pasos de él, algo que brillaba debajo de un banco a mano derecha captó su atención. Raskolnikov miró a su alrededor. Nadie. Se acercó de puntillas hasta el cuarto, bajó los dos escalones que había en la entrada y llamó en voz baja al portero. Efectivamente, no está en casa, pero tiene que andar por aquí cerca, por el patio, porque se ha dejado la puerta abierta de par en par. Se lanzó como loco sobre el hacha, porque era una hacha, y la sacó de debajo del banco, donde estaba entre dos leños. Allí mismo, sin salir del cuarto, la aseguró con el lazo, se metió ambas manos en los bolsillos y salió del cuchitril del portero. Nadie se había fijado en él. Si no es la razón, que sea el diablo, pensó con una extraña sonrisa. Aquella casualidad le había infundido unos ánimos extraordinarios. Echó a andar tranquilamente y con gravedad, sin apresurarse, para no despertar ninguna sospecha. Apenas miraba a los transeúntes, de hecho, procuraba no mirar a nadie a la cara y pasar lo más desapercibido posible. De repente, reparó en su sombrero. ¡Dios mío! Hace un par de días que tenía dinero y no se me ocurrió cambiar de gorra. Una maldición le salió del alma. Echó un vistazo casual, con el rabío del ojo al interior de una tienda. Vio en un reloj de pared que ya eran las siete y diez. Tenía que darse prisa, y al mismo tiempo estaba obligado a dar un rodeo para entrar en la casa por el lado contrario. Antes, cuando tenía ocasión de ver todo esto representado en su imaginación, algunas veces había pensado que iba a tener mucho miedo. Pero ahora no solo no tenía miedo, es que no tenía ningún miedo. En esos momentos iban desfilando por su cabeza los más diversos pensamientos ajenos a la cuestión. Al pasar cerca del jardín de los Yusupov, estuvo considerando detenidamente la cuestión de la construcción de grandes fuentes y de su efecto refrescante en el ambiente de las plazas. Poco a poco se fue convenciendo de que, si se extendía el jardín de verano hasta el campo de Marte e incluso se unía con el jardín del palacio Mikhailovsky, el resultado sería espléndido y muy beneficioso para la ciudad. De pronto se interesó por otro asunto. ¿Por qué en todas las grandes ciudades la gente tiende a vivir y residir, y no exclusivamente por necesidad, en barrios, justamente sin jardines ni fuentes, llenos de suciedad y malos olores y de toda clase de inmundicias? Entonces se acordó de sus propios paseos por la plaza Senaya y salió por unos instantes de su ensimismamiento. ¡Qué disparate! pensó. No. Es preferible no pensar nada. Sí, es muy probable que los reos que son conducidos al cadalso se aferren mentalmente a cualquier cosa que vean en el recorrido. Pensó fugazmente, pero no fue más que un destello. Él mismo se apresuró a apartar la idea. Ya andaba muy cerca. Ahí estaba la casa. Ahí estaba el portón. De improviso, un reloj y una campanada. ¿Cómo? ¿Es posible que ya sea en las siete y media? No puede ser. Seguro que adelanta. Por suerte para él, en el portón, una vez más, todo le salió a pedir de boca. Es más, como hecho a posta, en ese mismo instante, justo delante de él, hacía su entrada por el portón un enorme carro de heno, detrás del cual pudo ocultarse en todo momento, mientras franqueaba el acceso. En cuanto el carro se adentró en el patio, él se desvió rápidamente hacia la derecha. Desde el otro lado del carro había distinguido las voces de algunas personas que discutían a gritos, pero nadie se había fijado en él y nadie se le cruzó. Muchas ventanas quedaban a ese enorme patio cuadrado. Estaban a pie abiertas a esa hora, pero Raskolnikov no levantó la cabeza. No se sentía con fuerzas. Las escaleras de la vieja estaban ahí, al lado, justo a la derecha del portón. Ya estaba al pie de las escaleras. Tomando aliento y presionando con la mano el corazón desbocado, después de tantear y de colocarse bien una vez más el hacha, empezó a subir en silencio. Con mucha cautela, parándose a escuchar cada dos por tres. Sin embargo, también las escaleras estaban completamente desiertas a esa hora. Todas las puertas estaban cerradas. No se encontró con nadie. Es verdad que en el segundo piso había una vivienda desocupada, con las puertas abiertas de par en par, y que allí estaban trabajando unos pintores. Pero tampoco repararon en él. Se paró, reflexionó unos segundos y siguió subiendo. Evidentemente, habría sido mejor que no hubiera nadie aquí, pero hay dos pisos más por encima. Ahí estaba el cuarto piso. Ahí estaba la puerta. Ahí estaba la vivienda de enfrente, la que estaba vacía. Todo indicaba que la que estaba situada justo debajo de la vieja, de la de la vieja, en el tercer piso, también se había quedado vacía. Habían quitado la tarjeta de visita, que estaba clavada en la puerta. Se habían marchado. Raskolnikov se ahogaba. Por un momento le vino a la cabeza una idea. ¿Y si me voy? Pero no se respondió, y se quedó escuchando por si oía algo en casa de la vieja. Reinaba un silencio sepulcral. Después volvió a prestar atención a la escalera. Estuvo un buen rato escuchando detenidamente. A continuación echó un último vistazo. Se puso serio. Se recompuso y comprobó una vez más que el hacha colgaba del lazo. No estaré pálido. Demasiado pálido, se le ocurrió. No estaré especialmente nervioso. La vieja no se fía de nadie. ¿Y si espero un poco más hasta que el corazón se me serene? Pero el corazón, lejos de serenársele, como hecho aposta, latía cada vez con más y más violencia. No pudo aguantar. Alargó despacio la mano hacia la campanilla y llamó. Pasado medio minuto volvió a llamar. Más fuerte esta vez. No hubo respuesta. Seguir llamando en vano no venía a cuento y habría sido una pérdida de tiempo. La vieja se encontraba en casa por descontado. Pero era suspicaz y estaba sola. Rascónico, hasta cierto punto, estaba al corriente de sus hábitos y volvió a pegar el oído a la puerta. Puede que sus sentidos se hubieran agudizado, algo difícil de admitir, o que efectivamente se oyera con toda claridad. Pero lo cierto es que de pronto percibió algo así como el contacto cauteloso de una mano con el pestillo y el roce de un vestido en la misma puerta. Había alguien parado, con todo sigilo, al otro lado de la puerta. Y estaba escuchando en secreto desde dentro. Exactamente igual que estaba haciendo él desde fuera. Y parecía, además, que también tenía el oído pegado a la puerta. Para no dar la sensación de que se estaba escondiendo, Rascónico se movió y farfulló algo en voz alta. Después llamó por tercera vez, pero lo hizo suavemente, con aplomo, sin ninguna impaciencia. Más tarde recordaría todo esto con mucha intensidad, con nitidez. Ese instante quedó grabado en su memoria para siempre. Jamás logró entender de dónde había sacado tanta astucia, sobre todo porque su entendimiento parecía apagarse por momentos. Apenas sentía su cuerpo. Un momento después oyó cómo descorría en el cerrojo.